Música 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 Bien, como dice chicos, que linda está la mañana, que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer Más recio El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron Eso es, y dice Ya viene amaneciendo, ya la luz Levantate de mañana Mira que... Eso es Música Música Muy bien Era hacer florecitos Y darte los buenos días Música Música Con la música Eso es Eso es Viene amaneciendo, ya la luz Ahora sí todos Ahora sí todos Levántate 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 de mañana Música Fuerte el aplauso a Sandy Fuerte el aplauso Quasu Que no olvide el aplauso Que no olvide el aplauso Viene amaneciendo Hidas Ñ Luz cir Ñ 맛있 Sm Luz S � atics Gracias.